Somos de los pocos municipios en pagar totalmente su deuda pública. Aguascalientes es un municipio de finanzas sanas. HR Ratings otorgó por segundo año consecutivo al municipio de Aguascalientes la calificación financiera más alta, AAA, con perspectiva estable, que en esta ocasión solo alcanzó Aguascalientes y San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León. El municipio de Aguascalientes, en apoyo a la economía de las familias, en los últimos cuatro años no ha implementado nuevos impuestos. A pesar de la pandemia COVID-19, no se han contraído nuevos créditos, gracias a que se ha dejado de pagar la deuda pública e intereses. A su eficiencia administrativa y a pesar de la pandemia COVID-19, el municipio de Aguascalientes sigue haciendo obras y mejorando los servicios en beneficio de sus habitantes. ¡Suscríbete al canal!